¡Saltando, saltando, saltando! ¡Para los pulpos! No puedo hacer, ya no tengo tu amor Y si es vida me da, ya no te puedo amar Con ti me estaré, hasta mi voz para tomar Tomaré y tomaré mi cerveza para olvidar ¡Saltando, saltando! ¡Cómo dicen! Si no me lo he dicho, no me lo he dicho Y tomaré tu amor, si tengo raza por las que ¡Pichurios! ¡Pichurios! Aliás de снова, hoy! ¡Pichurios! 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 ¿Qué fue esto hacer? Ya no tengo tu amor y de finalidad se esconde el reto ¡Piud acá! Yo estaré a los ángulos para tomar un saludo Y tomaré con tu cerebrita para olvidar Y no me hubieras dicho toda la verdad En contra de los ángulos, yo estoy borrando por las mentiras Y no me hubieras dicho toda la verdad Y no me hubieras dicho toda la verdad Y no me hubieras dicho toda la verdad Si tú me hubieras dicho toda la verdad En contra de los ángulos, yo estoy borrando por las mentiras Y no me hubieras dicho toda la verdad En contra de los ángulos, yo estoy borrando por las mentiras Son el norte, son el norte, río ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ven a abajo! ¡Jubentú, Jubentú! ¡Cuántario! ¡Este barrio! ¡Al bloque Mazaleya! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sigue!